Hola Eduardo, esto es hombrelobo.com Estamos en Xcaret, Xcaret es como un parque temático acá en México Mira, estos son todos los blogueros con los que estoy viajando aquí Cortesía de Iberostar Aquí está Cristina que estaba diciendo hola y le he interrumpido, o sea que nada Hola Kiera, que se están haciendo los locos todos Y aquí hay un montón de... de gente Guacamayas, guacamayas flamencos No, yo estaba hablando de la gente mirando los guacamayos Pero bueno, digo que está sacando un montón de gente Fotos a los guacamayos y a los flamencos, como decía Y Xcaret es un parque temático en un montón de cosas Pues mira, me he quedado aquí al comienzo del parque Quería grabar algo para empezar Y ese es el comienzo del parque Ya digo, tenéis aquí un poquito de lo que vamos a ver Es muchísimo, entonces acabamos de entrar Ahí estamos con los guacamayos, aquí vamos a ver un montón de animales Esta es la entrada Me he metido en la tienda, o sea que os voy a enseñar la tienda Bueno, me parece que lo que voy a tener que hacer Es grabar otro vídeo Y mostraros el parque más adelante O sea que esta es la tienda Vuelvo a los guacamayos y a los flamencos Donde estaban el resto de mis compañeros en el viaje Que hemos hecho a la Ribera Maya Y ya grabaré otro vídeo más adelante Para que podáis ver un poquito como es el parque de Xcaret Pero bueno, hace mucho calor O sea que protección solar para el que venga por aquí Porque yo me he puesto embadurnado de crema Porque esto es un calor, un sol duro, duro Yo soy Eduardo, esto es un blog.com Esto han sido un par de minutitos de la Ribera Maya Y con esto y con los pájaros os dejo Hasta el próximo vídeo Gracias por vuestra paciencia Que tenéis paciencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!